¿Cómo se hace un acto en camino a estos 200 años de la inmortalidad del general Güemes? Tomamos una decisión de ver de cómo hacemos un acto en camino a estos 200 años de la inmortalidad del general Güemes, reparación y de restauración de la cultura, de la historia y de la política de lo que es la provincia de Salta. Y en un gran esfuerzo en el contexto en el que estamos, y que sean propias manos de salteños, que van a cumplir con el cometido, con todo lo que marca lo que es la restauración de una obra pictórica, la verdad que me llena de satisfacción. Y en esto he tenido el acompañamiento del Senado, he tenido el acompañamiento de la Cámara de Diputados en esta iniciativa. El gobernador ha consentido que en el medio del gran problema en el que estamos viviendo con la pandemia, la situación económica y demás, y ha consentido y ha apoyado y nos dijo vamos para adelante. Y hoy, al descolgarlo y a empezar esta recuperación, la verdad que me pone muy contento. Evidentemente esto es patrimonio de todos los salteños. Es el patrimonio salteño. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, o sea, el Poder Legislativo, somos los custodios de esta obra de arte y hay que repasarla en la historia de las cosas importantes que tiene Salta en la cultura y en la proyección de lo que significa Güemes en la política de la provincia de Salta y en la gesta de la emancipación y de la independencia de aquellos valores que enarbolamos a partir del 25 de mayo de 1810. Güemes es una figura central del proyecto de la independencia, del proyecto sanmartiniano, del proyecto belgraniano, y es lo que nosotros de alguna manera venimos a hacer, un acto absolutamente que tiene que ver con esta historia y con esta decisión de acompañar aquella gesta en un acto de cultura.